¡Hola! Muy buena gente, soy Welbeche, chavales y estamos en un nuevo vídeo de FIFA MOA el 22 Sé que está muy aburrida la cosa, pero en las últimas semanas me estáis haciendo muchas preguntas sobre los combos que he subido Preguntas sobre qué puedo sacar, preguntas que ya hemos respuesto básicamente en los últimos vídeos Pero supongo que todo el mundo no está del todo atento, tampoco tiene toda la información a mano Así que voy a repasar algunas de las cosas que ya dije Y sobre todo responder algunas de las preguntas que más me hacéis sobre el tema de los combos Porque hay gente que sigue un poco estando con la idea equivocada de centrarnos solo en una liga Y este evento está pensado para sacar varias cosas de las diferentes ligas para intentar conseguir el máximo de puntos U-Tots Seguimos con la Bundesliga, acabo de subir el tweet con el sorteo de las cartas de Nkunku y de Haaland Especial Ya os confirmé la semana pasada, nos dijeron que nos darían puntos por el avance de los puntos de... Que nos dieron de la Bundesliga, ¿vale? Así que nos dijeron que nos darían el doble de puntos, ¿vale? Así que de los 225 puntos que ganamos creo nos tendrían que dar el doble Pero de momento no han anunciado poco más Yo sigo esperando eventos de dos semanas entre medio porque me está resultando súper aburrido Y de verdad os lo pido, ahora os lo voy a decir, que me lo dejéis en la caja de comentarios ¿Qué os gustaría ver en el canal? Estoy pasando una fase de desmotivación muy grande De falta de ideas, de falta de ganas de grabar FIFA Pero siempre he dicho que mi canal es vuestro Y como es vuestro, si queréis ver algo especial de FIFA o de cualquier otra cosa, chicos Me lo podéis dejar en la caja de comentarios que voy a valorarlo Que si me gusta la idea o si os ayudo haciendo lo que vosotros queráis Yo, de verdad, no tengo ningún problema en hacerlo Pero vamos al lío, chicos Y como siempre digo, la mejor opción para mí sigue siendo la calculadora de Luichel Chicos, como siempre os dejo abajo el enlace y su canal para que lo sigáis Porque hace muy buen trabajo y la verdad esto ayuda muchísimo Vuelvo a repetir Muchos de vosotros me estáis preguntando ¿Ha cambiado algo? O sea, ¿puedo hacer algo ya con la Premier, la Bundesliga y la Comunidad La Community League ya lanzado? ¿Puedo ya avanzar en los caminos y tal? Chicos, no ha cambiado absolutamente nada, ¿vale? Los puntos son exactamente iguales a excepción del bug Que nos tiene que dar, pues, 225 por 2 más, ¿vale? Pero a raíz de eso, a no ser que hayáis comprado o alguna oferta de la tienda O las ofertas de la liga que os interesa Como los 6.000 puntitos Gastaros 500 FIFA Points, que mucha gente lo ha hecho Gastarse mil y pico gemas para conseguir tickets y fichas O hayáis hecho también los SBCs Pues no cambia mucho la cosa de momento Seguimos sin tener información de la semana 7 y 8 Que se supone que nos van a dar tickets, ¿vale? Lo que no sabemos qué cantidad Y si esa cantidad va a ser suficiente para intentar conseguir algún 96 más free to play Algún 97 más O incluso acercarnos a los que tengan pase y pase de la liga Pues a un soñado 98 Pero todo eso no ha cambiado, ¿vale? Así que este es el combo Que os hice totalmente free to play Sin contar el pase ni el pase a la liga, ¿vale? Y creo que era la mejor opción Sacar 3 de 94, 2 de 95, 1 de 96 Podríais variar un poquito 95 y 94 Y cambiarían los puntos de U-Tots de canje que tengáis Pero si queréis ya ir a conseguir De la liga que, en este caso el combo De la liga que vosotros queráis 2 de 96, chicos Ya se nos va mucho de gemas Lo tenéis aquí Y ya incluso comprando el pase Tampoco sirve Si le metemos, por ejemplo Star Pass Por cierto, lo sigo dejando en legendaria 1 Si estáis en campeón FIFA en las 2 Ponedoslo Porque os restará un poquito de puntos y de gemas Todos los combos que practiquéis, ¿vale? En este caso compraríamos un pase Esto sería jugar el tercer partido Vuelvo a repetirlo Yo en la Bundesliga, por ejemplo Estoy jugando este Pero en las otras jugué este Así que un poco de mix Pero bueno, tampoco os van a hacer variar mucho Porque esto está contado Una victoria, un empate, una derrota Normalmente muchos de vosotros Hacéis las 3 victorias O hacéis 3 derrotas Pero al día siguiente hacéis 2 victorias y 1 derrota Es un cálculo más o menos aproximado Que nos va a hacer cambiar Los puntos para llegar o no llegar ¿Vale? Y chicos, vuelvo a decir Para conseguir eso Tienes que meter ya Pase Gastarte los 10 dólares Y los 1000 FIFA Points que te van a dar Gastártelos también en esa liga Y cambia un poquito la cosa Pero en los combos Os voy a dejar otra vez El enlace abajo De los dos vídeos que hice No cambian absolutamente nada Puedes jugar un poquito Chicos, pero No os va a dar Nada ¿Vale? Eso La primera pregunta Y la segunda pregunta Que me estabais haciendo es Me voy a centrar Wolby En la Premier League ¿Qué puedo hacer Para sacar 94, 95, 96? No podéis hacer Gran cosa Chicos Incluso teniendo el pase Incluso teniendo el pase Estelar Y el pase de la misma liga Los combos No varían mucho Sigo repitiendo Está pensado Cada semana Nos van a dar puntos De una liga Y los tickets Por mucho que los tienes En una misma liga No te va a hacer Llegar Free to play A 2, 96 Por ejemplo ¿Vale? O a sacarte Un 94 Un 95 Y un 96 Lo podéis simular Aquí ¿Vale? Uno y uno y uno Y veréis que La cosa se complica mucho ¿Vale? Quitando los pases Lo dejo a cero Le quito el pase Y fijaros Cómo se quedaría ¿Vale? Gastando Todo puntos Fijaros 37.500 Es muy difícil Centrarse en una sola liga Para sacar Todos los jugadores Es mejor Centrarse En hacer El mejor combo posible De diferentes ligas Para sacar El máximo De puntos U-tots Que sigo estando convencido Que al menos Un U-tots Ya sea Reserva Free to play Y con el pase Quizás un titular Mimimo Mimimo Vamos a sacar Falta saber También Los puntos Que nos faltan De incógnitas De la semana 7 Y 8 Y free to play Chicos Sin comprar los pases De ningún tipo de pase Vuelvo a resumir Vuelvo a resumir O el combo Que os he enseñado Al principio O como máximo Podríais hacer 5.94 Y 1.96 ¿Vale? Nos olvidamos De los 2.96 De la misma liga ¿Vale? Luego Podríais hacer O 2.94 Y 4.95 Que no está nada mal Y luego Podríamos hacer 5.94 De diferentes ligas Y los 2.95 De la misma liga Eso creo que sería Lo máximo Free to play Sin comprar Los pases Que podríais Combinar Obviamente Entre el combo Que os he enseñado yo Y estos 3 Que os he dicho ahora Los puntos U-tots Varían un poquito ¿Vale? Lo digo por si os queréis Centrar En los ultimate Tots Y este chicos Sería el Mejor combo Que nosotros Encontramos Para la gente Que va a comprar El pase Más un pase De la liga ¿Vale? Serían 5 cartitas De 95 Y los 2 De 96 De la liga Que más Nos guste ¿Vale? Sería la combinación Que os puse el otro día Porque sacabas El máximo de puntos De K-G-U-Tots Que serían 1700 Obviamente Esto lo podéis modificar Un poco Podríais hacer Perfectamente Lo tengo aquí apuntado 5 jugadores De 94 Y uno De 97 En este caso Con el icono Y todo el rollo ¿Vale? El icono lo doy por hecho Porque lo conseguís Si o si ¿Vale? Y luego La otra opción sería 2 de 94 2 de 95 Y 2 de 96 Obviamente Baja un poquito Los puntos U-Tots Pero Básicamente Si os interesa Más sacar Algún jugador Específico De alguna liga Pues Después modificáis ¿Vale? Pero más o menos Estaréis rondando Entre 1500 Y 1700 De 100 puntos De KG U-Tots Así que La respuesta Básicamente Si me quiero Centrar en una liga Es No No te puedes Centrar en ninguna liga Tienes que ir avanzando Mínimo en otras Para intentar sacar El mínimo De las fichas De 4400 Dejarlo Dejarlo En el punto 11 ¿Vale? Y mucha gente Me pregunta ¿Pero avanzo ya? ¿Por qué tengo claro Que voy a sacar La Premier League? Pues chicos Yo de momento Con los datos que tenemos Puedes llegar A Son O a Van Dijk O a Alison Y Rubén Díaz Depende de si tienes El pase O no Pero ¿Y si luego Te puedes acercar Un poquito a estos? Lo veo difícil Pero ¿Y si Te puedes acercar A un segundo 97 y tal? Yo de momento Mi consejo es que Seguiría esperando Si lo tenéis Muy muy claro Que queréis Un jugador específico Por ejemplo A Son Podéis ir Hasta Son Pero luego Dejarlo ahí ¿Vale? O sea Gastar los tickets En esta liga En la Premier En el canje de tickets Gastarlos solo Para llegar exactamente a Son Los demás guardarlos Porque seguramente Los tendréis que usar bien Para combinar Y sacar Jugadores de otras ligas ¿Vale? Jugadores que luego Los vais a poder Vender y recuperar Algo de monedas O meterlos incluso En los canjes Para los utots Que los vais a necesitar Y si tenéis claro Que vais por ejemplo A la Premier Chicos Pues comprar Los packs de la Premier Que salen ¿Vale? En este caso Tenemos el de 6.000 Yo el de 6.000 Por 500 Lo compré En la Premier ¿Vale? Que es la liga Que más me interesa Y Alguno más de 500 Y tal Pues también he comprado Chicos Y los SBCs Yo intento hacerlos Porque de momento Con los élites Precios de mercado Y tal Salen bastante baratos Así que yo también Recomiendo ir haciendo esto Porque vas ganando Extras Más lo que te vas gastando De las gemas Que nos van dando Más los FIFA Points Que nos van dando también Del pase Sin quitar los 1.000 Yo sí que los 1.000 Me los guardaría Para un pase específico De esa liga Pero si tenéis Algún FIFA Points Más Pues bueno Lo podéis ir gastando aquí Para tirar Luego A saco A por esa liga Intentar sacar Aparte de los 2.96 Pues algo más O un 97 Mezclarlo con Más 95 Por ejemplo O intentar sacar 96 Y 97 Veremos si finalmente Con los tickets se puede Y nada chicos Hasta aquí el vídeo de hoy He intentado resolver Algunas dudas No ha cambiado nada Miraros los vídeos Si no los habéis visto Del principio De los combos Donde explico Más específicamente Los otros ¿Vale? Hay más opciones Que no he explicado En este vídeo Y nada Si tenéis alguna Duda O si tenéis alguna Sugerencia Buena para el canal Chicos Me lo dejáis en la caja De comentarios Y participar en el sorteo Así que suelte a todos Y seguramente nos veamos El jueves Con la Liga Española Que tengo una sorpresa Preparada para todos vosotros Aquí en el canal Así que Cuidaros mucho Dejadme un buen like Y suscribiros al canal Si aún no estáis Chao, chao